Con el aumento de las rentas vacacionales en Tulum, Playa del Carmen y Acumal, se ponen desventaja a los pequeños hoteleros y además se pone en riesgo la seguridad de los visitantes al no contar con alguna garantía en sus operaciones como marca la ley. Manuel Paredes, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, indicó que Playa del Carmen tiene más rentas vacacionales que habitaciones de hotel. La asociación pugnó para que la actividad se regularice y garantice condiciones de la seguridad que exige la ley como centros de hospedaje. El boom de esta modalidad de hospedaje pone en desventaja el crecimiento de los pequeños hoteles que hacen todo lo posible por cumplir con las normas de operación que exige la ley, con el fin de garantizar la seguridad de los turistas. Lo que se pretende es cuidar a los que visitan estos destinos turísticos a través de una regularización de este segmento y al mismo tiempo cuidar la imagen de los destinos turísticos. Los pequeños hoteles se encuentran en desventaja porque para operar deben cumplir con programas de responsabilidad y protección civil para garantizar la seguridad de los que visitan estos destinos turísticos. Con imágenes de Jonathan Hoy para Notivisión Israel Espinosa. ¡Vamos! Gracias por ver el video.